Ah no, ya yo te lo pongo porque tengo que leer aquí los dos que sí. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo de Porque Quiero. Como siempre, para empezar, bueno, aquí hay un espacio si alguien quiere ver y todo, se puede sentar en el piso, en la cintita, y va a sentar por acá también si quieren ver y ya no ven, si no quiero. Como siempre, antes de dejarnos con la charla de hoy, invitarnos a lo que es la próxima semana, que es el cierre de abril de Lo de Porque Quiero. Viene el martes 25, Carlos Molina, un viejo amigo de nosotros, de Lo de Porque Quiero. Él es presidente de la Sociedad Pequeña de Astronomía y se llama Finito, pero sin fronteras. Y el día jueves 27, viene otro compañero de la Universidad Poder Estudiantes, que es Johan Suárez Ramírez, que ahora está en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional de Medellín. Con paradojas lógicas para dormir, que es lo que tenemos el jueves 27. También recordar que lo doy vive del aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro es calcomanías. Obviamente, el más grande es el del aporte voluntario. El otro es las calcomanías para que ustedes se lleven listo. Y bueno, sin más entonces, Juan Fernando Salazar y Juan Camilo Villegas, que son profesores de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, donde vos es clima y agua, una relación más estrecha de lo que pensábamos. Muchas gracias y un aplauso para ellos. Bueno, gracias Andrés por la invitación y a quienes fueron artistes de que nosotros vinieramos aquí hoy. Nos vamos a sentar por aquí en el rincón, pues ya hay que volarnos por alguna cosa que digamos maldita. Pero hay un solo micrófono, entonces vamos a pelear por ello. La idea, muy rápidamente, como de lo que queremos contar Juan Fernando y yo hoy es el trabajo que hemos venido haciendo precisamente en ese tema de la relación bosque-agua-clima en la Universidad de Antioquia. Muchos de los que han molido algunos de los números que van a salir de pronto por ahí, están por aquí sentados, entonces conocen ya muchas de las cosas de las que vamos a hablar. Nosotros estamos trabajando juntos en la universidad desde hace tiempo, compartimos la oficina, entonces hablamos hasta parecido y todo a veces. Bueno, entonces arranquemos un poco. La idea general es que se ha dicho mucho y se habla mucho. Ah, vos querías decir algo antes. Sí, verdad. Hola, buenas noches, gracias. Juan Fernando, ya Camilo dijo lo introductorio, yo voy a decir una cosa como para ponernos a pensar al principio. En el mundo todavía quedan bastantes bosques. Si vivimos en una zona donde hay bastantes bosques, ahí lo ven en la fotografía, tenemos el grandísimo bosque tropical del Amazonas. Ese es un detalle para tener en cuenta. Otro, las decisiones que toman nuestros tomadores de decisiones dependen del valor que ellos le dan a las cosas. Por ejemplo, el valor que le dan a los bosques. Y sobre ese valor hay mucho por discutir y mucho que no sabemos. Entonces es muy fácil darle a los bosques un valor en términos de convertir el bosque en otra cosa. Entonces es muy fácil entender el valor del bosque en términos de sacar la madera del bosque y venderla para hacer muebles. Camila hace carpintería, por ejemplo. Es muy fácil entender el valor del bosque en términos de sacar el bosque para sembrar algo productivo. Ustedes tal vez habrán oído a muchos tinqueros decir, yo tengo un bosque, necesito convertirlo en algo productivo. Eso significa destruir el bosque para sembrar alguna cosa que sí produzca. Porque en ese razonamiento el bosque no produce nada y es una tierra más o menos perdida. Segundo detalle. Tercer detalle es que es relativamente fácil acabar un bosque. Somos muy buenos en eso. Ese bosque somos capaces de destruirlo si nos lo proponemos en meses. O sea, eso con motosierra, bulldozer, incendios, lo acabamos rapidísimo si queremos. Y de hecho lo estamos haciendo. Hacer lo contrario es tremendamente difícil. Posiblemente en algunos casos no sea ni siquiera viable en términos humanos. Entonces, todo lo que nosotros vamos a decir acá tiene que ver un poco con repensar el valor de los bosques. Porque nosotros creemos, Camilo me contradice si no, y después pelearemos por eso. Que los bosques tienen un valor muy grande existiendo en sí mismos. Que muchas de las cosas de las que depende nuestro bienestar, en parte se las debemos a los bosques. Por ejemplo, la disponibilidad de tener agua limpia y aire limpio, cosas de ese estilo. Lo difícil es convencer a los tomadores de decisiones de eso. Ese es parte de nuestro reto, tratar de convencerlos y generar evidencias científicas, serias, sólidas, para convencerlos que en eso estamos. Esto parece robando, nosotros siempre estamos. Estamos, entonces empiezo en estamos. Estamos, el dominio digamos espacial de la historia que nosotros más o menos nos venimos construyendo es como el trópico de Sudamérica. Entonces vamos a contar pedacitos de cosas que hemos ido moviendo de la relación bosque-agua-clima en este espacio geográfico. Juan Fernando mencionaba ahorita, si uno mira esta foto que es tomada de Google, no sé, por ahí de hace dos años o algo así. Ve que la mayoría de ese pedazo es precisamente bosque, ¿cierto? Bosque natural y la gente valora mucho en términos como poéticos pues digamos el bosque del Amazonas, pues la selva tan bonita, los miquitos, los animalitos, en fin. Pero ese valor se queda allá mismo donde está la selva, ¿cierto? Nosotros vivimos por aquí arriba y es muy lejos para llegar por aquí y entonces decimos pues finalmente el beneficio que recibimos de allá es poder ver documentales de National Geographic bien bonitos, culéblas grandes, anacondas, capas, que nada por aquí, en fin. Pero realmente hay más conexión de la que creemos y esa es la idea pues como del título de la charla que planeábamos hoy o de la conversación, es que la relación es más estrecha de lo que pensábamos. Otro propósito de poner esta imagen aquí es mostrar también o llamar la atención y en la siguiente imagen se ve, ojalá un poco mejor, es que de todas maneras a propósito de lo que mencionábamos a Fernando ahorita, por aquí van entrando frentes de colonización muy grandes, ¿cierto? Por aquí van entrando otros frentes de colonización muy grandes y ahorita vamos a ver en otro mapa que por aquí van entrando frentes de colonización también grandes. Ni qué decir pues de lo que pasa aquí adentro, ¿cierto? Aquí adentro es muy poquito lo que hay ya de bosques de las ratas. Esta no se ve, pero es de color así como medio apocalíptico cuando se ve bien. Y muestra básicamente la deforestación reciente en ese mismo espacio geográfico de Sudamérica con unos colores rojos y básicamente ilustra lo que decíamos ahorita, ¿cierto? Porque hay una frente de colonización, de deforestación que va subiendo en esta dirección y yo quiero llamar la atención para nosotros porque es importante para nosotros como país lo que puede pasar por aquí. Y acuérdense lo que pasó en esta región precisamente hace unos 15 días, eso no sabemos si tiene una red. Yo no me voy a aventurar a decir que tiene relación exactamente con que aquí haya un color rojo, yo soy saltónico pero ese rojo sí lo veo. ¿Puede tener alguna relación el hecho de que se intensifiquen esos desastres? Un punto ahí para agregar en eso de la deforestación. Esa es una pregunta importante sobre una cosa que está pasando en Colombia en este momento, independientemente de la opinión que uno tenga sobre esto, es el proceso de paz con las ratas. Por experiencias de otros lugares donde ha habido procesos de paz, puedo decir comparables, cuando eso se da, se suscitan preguntas muy grandes acerca de qué vamos a hacer con el territorio. Por ejemplo, con el territorio que ocupaban las FARC, hay estudios científicos publicados que mostraron que hay zonas en donde la deforestación estuvo contenida en gran medida por la presencia de las FARC. No por su voluntad, sino porque nadie se aventuraba a esos territorios dada la presencia de las FARC. Ahora tal vez esos territorios se vuelvan más a sequíndes para muchas personas y tal vez eso incentive la deforestación. Entonces, una pregunta súper importante en este momento en Colombia es, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con el desarrollo rural del que se habla tanto y el que habla en particular del punto uno del acuerdo? ¿Dónde vamos a hacer proyectos de desarrollo rural? ¿Vamos a entender desarrollo rural como toda esa zona, por ejemplo, en la Amazonia, destruir el bosque y convertirla en algo, entre comillos, que sí sea productivo? Es una pregunta súper importante que se nos viene. Nosotros estamos como en la línea de los que van a tratar de dar argumentos para que el desarrollo rural, bienvenido sea, se priorice en zonas que no sean bosques, que hay muchas todavía. ¿Por qué? Por razones como las que vamos a hablar acá. Uno está acostumbrado a ver, pues, como el tipo de cosas de las que estamos hablando aquí que salen en las noticias. Aquí hay un resumen de qué dicen las noticias. Una reflexión cuando uno hace ese tipo de investigación o en general investigación como en Ciencias de la Tierra es que los periodistas son muy selectivos con la información que publican. Entonces, no cualquier estudio, digamos, alcanza a llegar a la prensa, pues, en términos de divulgación. Así que cuando aparece un hecho de esos en la prensa, muchas veces hay prensa, pues, digamos que no toma muy bien los hechos o la realidad, pero cuando empieza a aparecer información en la prensa es porque ya es demasiado evidente socialmente los efectos de las cosas. Entonces, ejemplos de cosas que salen en las noticias con respecto al tema del que estamos hablando. Esa noticia es del 2014, aumenta la tasa de deforestación en Colombia. Eso se relaciona como con lo que acaba de mencionar Juan Fernando. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante cuando es más fácil el acceso, digamos, a los territorios rurales y a los famosos terrenos baldíos? Eso es un asunto cultural también muy delicado. Es que acuérdense que aquí en Colombia y en Sudamérica en general se patrocinaba la colonización de terrenos baldíos. Si usted despejaba un área de monte, se la podían escriturar a usted en los terrenos baldíos antes porque eso era parte del desarrollo rural. Y esa cultura sigue a propósito del valor que se le da, pues, como a los bosques y a los recursos naturales. Pensando en ese mapa que mostrábamos ahora, eso no pasa solamente en Colombia. Esta es una noticia de Argentina, la deforestación pone en peligro al Chaco. El Chaco es otro ecosistema, no bosque cerrado, pero sí de un bosque un poco más abierto que está al sur del Amazonas y que es importantísimo desde el punto de vista hidrológico para todo el sur del continente. Entonces estamos pensando como en la parte norte de Sudamérica, lo que está ocurriendo con la deforestación del Amazonas y el caso pues nuestro aquí en Colombia y hacia el sur también se están moviendo esos frentes de colonización. ¿En qué se está convirtiendo el Chaco? ¿Qué es un ecosistema que ocurre entre Argentina, Paraguay y Bolivia? Se está convirtiendo en cultivos de soya. Nos quedaríamos aquí un rato muy largo también pues como discutiendo la diferencia entre soya y bosque natural, pero pasemos. O sea, es una cosa que digamos ha pasado en la prensa varias veces. Uno puede quedarse hasta aquí y decir, se está perdiendo el bosque, qué pesar. Pero a la prensa ha aparecido otras cosas, ya fíjense en otros idiomas, pero por ejemplo aquí dicen que la sabanización del Amazonas, o sea la deforestar para convertir eso en ganadería o en otro tipo de agricultura puede causar un impacto sobre el clima del país. Entonces está en la escala como de Brasil. O sea, ya se empiezan, incluso en la prensa, esto es como del 2014 o algo así, a hacer vínculos ya directos entre el papel del bosque en la regulación del clima y del ciclo hidrológico. Y al final este artículo más o menos dice lo mismo que este, pero una cosa que es muy relevante también desde el punto de vista global es que esto es un artículo de domingo en el New York Times, del año 2015, algo así. O sea, lo que sale en el New York Times los domingos es como lo más selecto, digamos, del periodismo en ese país porque los gringos trabajan todos los días y leen el periódico solo el domingo, entonces ahí es como cuando está la información más selecta de todas. Y el título dice muy claramente, deforestación y sequía. ¿Por qué será que el mundo se está preocupando por la sequía? Porque es un fenómeno evidente y que ya está causando impactos económicos muy grandes, como mencionábamos ahora. Ahora, esto es sobre el Amazonas y entonces se está vinculando la sequía de Sao Pablo del año 2014 y 2015 que casi pone en riesgo el abastecimiento de agua de una ciudad de 15 millones de habitantes. Imagínense poner en riesgo el abastecimiento de agua de 15 millones de personas, eso es muy grave. Y puede estar vinculada con la sequía. Ahora, ¿por qué apareció esto en el New York Times y no en el río de Janeiro Times? Por ejemplo, una cosa así, si existe el río de Janeiro Times, ¿verdad? No sé. Porque es que en todo el oeste de Estados Unidos hay una sequía persistente pero muy, muy tremenda. Yo me tengo que contener en las palabras. Muy, hijo, tremenda. Que tiene en riesgo toda la economía agrícola, por ejemplo, California. California, California, el estado más rico de todo Estados Unidos y parte de su economía tiene que ver con la agricultura. Allá son miles y miles y miles de hectáreas de cultivos muertos, de tierras perdidas. Son años de sequía. ¿Cuál será la causa de esa sequía? Eso es un problema delicado. Delicado. Sí, un problema muy delicado que a lo mejor tendremos en Colombia. Miren, aquí ustedes han visto noticias que no pusimos acá. ¿Se acuerdan? La noticia en el casanario, la sequía tremenda que hubo en el casanario. Que se murieron un montón de animales, etc. Es muy curioso cómo reacciona a veces la sociedad versus cómo reacciona la ciencia. Yo voy a decir que nosotros somos de ese lado de la ciencia. Los científicos están entrenados, o estamos entrenados para ser muy escépticos. Y eso nos vuelve muy aburridores a veces y hasta inútiles para los tomadores de decisiones. Porque la mayoría de las veces cuando nos preguntan a qué se debe eso, respondemos No estoy seguro, hay grandes incertidumbres, hay que considerar muchas cosas muy complejas, etc. Y eso a los tomadores de decisiones, con urgencia de decirle a qué a la sociedad, muchas veces no les sirve. Porque ellos tienen que decir algo ya, mañana, escribir alguna cosa, reportar una noticia. Pero resulta que los afanes de los humanos no obedecen a cómo funciona la naturaleza. Lo cierto es que de la sequía del Casanare no sabemos, si es que esa es la respuesta correcta. No sabemos a qué se debió. Lo curioso es que aunque no sabemos a qué se debió, hay gente que cree sí saber a qué no se debió. Por ejemplo, la gente que ha explotado petróleo en esa zona mucho tiempo, salió a decir ahí mismo, estando seguros, que eso no era responsabilidad de ellos. Uno no puede estar seguro de que no es responsabilidad de uno si uno no está seguro de que sí es responsabilidad. Ellos no saben la explicación de eso. Solamente quieren hacer una declaración apoyándose en la incertidumbre de que eso no es responsabilidad de ellos. Un poco como hace, yo espero que no me quiten la visa por esto, Donald Trump cuando dice que no hay seguridad de que el cambio climático tenga algo que ver con las actividades humanas. Es un poco como excusando, es un poco como sacándole el cuerpo al problema. Yo creo que hay demasiada evidencia para decir que sí, tenemos responsabilidad del cambio climático. Y con respecto al Casanare, mi hipótesis personal no confirmada, tenemos un estudiante de doctorado, Rubén Molina, que está en su evento en Brasil, que está tratando en parte de investigar eso, porque nuestra hipótesis es que a lo mejor esa sequía del Casanare es un síntoma de las consecuencias que puede tener la pérdida de bosque en muchas partes de Sudamérica sobre la lluvia. Esa es parte de nuestra hipótesis. Hipótesis. No van a salir de acá a decir que ya un profesor dijo que sabía por la causa del Casanare, que yo lo primero que dije es que no sé y es verdad. Pero estamos explorando esa hipótesis. Yo creo que tiene mucho sentido por cosas que, por ejemplo, vamos a decir enseguida. Entonces, idea o algo que voy a decir más adelante, hay una conexión fuerte entre dónde hay bosque y cuánto llueve. Y eso es muy importante. Esto es de un estudio que acabamos de someter acerca de, digamos, cómo es el paisaje colombiano. Tiene mucho bosque. Lo verde que ven ahí es bosque. Pero así como tenemos mucho bosque, tenemos muchas zonas, digamos, ya alteradas por eventos antrópicos, como toda esa zona gris. Este mapa es bueno para plantear la pregunta. Miren lo que yo ahorita decía de las FARC. Esta barra verde es cuánto bosque hay en Colombia. Y ahí esta barra negra es presencia de las FARC. Según datos públicos, pues, la mayoría de las personas de las FARC que estaban en el bosque, por razones más o menos obvias, ya no van a estar ahí. Entonces, esta barra negra se va a disminuir. Entonces, esta barra verde va a quedar muy disponible para volverse una de las otras. Por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener eso si hacemos eso como país? Es tremenda pregunta. Estos son mapas que hablan, por ejemplo, de dónde vive la gente en Colombia. El de la izquierda, más oscuro es más gente. Casi todos nosotros vivimos en la zona andina. Aquí estamos tomando cerveza. Eso, paréntesis, eso es un avance muy importante en el juicio para hablar de estos temas. Estamos viviendo en uno de esos puntos súper rojos, el Valle de Aburrán. El segundo mapa es cobertura de bosque. Miren que, básicamente, el mapa de donde vivimos es como un negativo del mapa donde hay bosque. Y el mapa de la derecha es un mapa de erosión, pérdida de suelo. Ese es otro recurso que se pierde. Entonces, miren que, más o menos, el mapa de donde más se pierde suelo, donde hay más erosión, es el mapa donde hay menos bosque, donde hay menos gente. Entonces, si uno... Donde hay más erosión es donde hay más gente, donde hay menos bosque. ¿Qué pasará si uno quita todo este bosque, por ejemplo, con este mapa de erosión? Posiblemente vamos a perder suelo en muchas otras partes, otra vez. Entonces, eso es hipotético, pero esto son observaciones, digamos. Una anotación sobre el asunto de la erosión, porque en eso también ha estado de moda la noticia en estos días. Acuérdense del proyecto de dragar el río Magdalena. Porque es que, ¿para dónde se va todo este suelo que se desprende de aquí en la conciera? Por aquí va el Magdalena, por aquí va el Cauca. Ese suelo eventualmente llega al río, y eventualmente llega aquí a la costa, y por aquí arriba aquí hay una pluma grande de sedimento que sale al mar. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para frenar la sedimentación del río Magdalena y que sea navegable otra vez? Invertir un montón de plata en dragarlo, ¿sí o no? Porque es que eso se puede hacer en un periodo de gobierno, y yo como dirigente digo, ah, claro, es que vea, el Magdalena volvió a ser navegable durante mi gobierno. Eso es muy bueno, si no se roba la plata. Déjame hacer un comentario. Eso es como arreglar una puga de agua en la casa con un balde. Es como tener una gotera en el tenso y decir que la solución es poner un balde que la coja. Eso no resuelve la gotera. El balde está agotando el agua, pero si uno no arregla la gotera, la gotera va a seguir. Entonces, ¿dragar el río para que sea navegable es lo único? Draga y draga y draga y tendrá que seguir dragar indefinidamente en la historia, a menos que usted resuelva la causa de por qué están llegando tantos sedimentos al río. Y sacan el sedimento y el sedimento vuelve y entra después con la lluvia, ¿cierto? Entonces, de todas maneras es una medida como ineficiente. Ahora, tampoco uno puede ser extremista con las soluciones y decir saque a todo el mundo de allá y vuelva a este bosque otra vez, porque es que eso no es una solución políticamente realista. Nos tendríamos que ir todos nosotros a tomar cerveza quién sabe dónde. Pero sí se pueden hacer cosas en términos de las acciones que vamos tomando en cada uno de los puntos donde estamos para disminuir el impacto que hacemos. Por ejemplo, la pérdida de suelos es uno solo de los indicadores. Pero con el suelo también se van nutrientes, también se va fertilidad. Ahora, al final, si nos alcanza el tiempo, yo no sé. Hay un ejemplo de cosas que hacemos que a lo mejor podríamos hacer mejor en términos de perder el suelo. Porque es que tenemos una agricultura que no es inteligente ni siquiera desde el punto de vista económico. Despejamos todo el suelo, el suelo se pierde con los nutrientes y después le metemos un montón de fertilizante para poder compensar la pérdida del suelo, de la fertilidad misma del suelo. ¿Qué tal si hiciéramos la cosa distinta? Incluso sería más rentable desde el punto de vista económico la agricultura. Entonces, esto como en la escala nacional, pues en términos de dónde está el bosque. Yo a veces como que me obsesiono con una idea y la pienso y la pienso. Y aquí es el reflejo de eso, pero este que es el mapa, este mapa además de mostrar dónde hay bosque y dónde hay bosque, que es el verde este, y dónde no hay bosque, que es el otro, en otro color muestra cuáles son las zonas más activas de deforestación, como en la última década más o menos. Y a mí me sigue preocupando este cinturón que sale aquí. ¿Cierto? Porque es que nos estamos empezando a comer esto para este lado y yo vuelvo e insisto, qué clase de desarrollo rural vamos a tener ahora que es más viable empezar a colonizar estas regiones. Yo creo que es un mensaje importante que tenemos aquí. Aquí hay un montón de ideas, pero esto que acabamos de hablar es apenas la introducción. La idea es que, entonces, ¿qué hacen los bosques? Los bosques, ¿cómo afectan la disponibilidad de agua y el clima? De manera así como medio sarcástica, yo le iba a poner otro título a esta diapositiva, que era decir que los bosques son más que arbolitos y animalitos. No hay necesidad de describir aquí como todas estas cosas, más que decir que los bosques interactúan con la anarquía que viene del sol, y ahorita vamos a mostrar unos ejemplos de eso, porque es que esta es la que mueve el clima, por ejemplo. Los bosques interactúan con el agua y los bosques interactúan con el carbono, que es muy importante desde el punto de vista también climático, porque es un componente importante de los gases principales de efecto invernadero. Entonces, lo que viene de aquí para adelante es mostrar algunos ejemplos de cosas que hemos venido tratando de estudiar en términos de esta relación de cómo interactúa el bosque o la ausencia del bosque con la energía que viene del sol, con el agua en distintas escalas, y el carbono lo vamos a dejar para otro momento. Y después, todo esto cambia cuando yo empiezo, como estábamos mencionando desde ahora, a modificar la dinámica de los bosques y moverlo, como hace urbanización, no vamos a hablar de eso hoy, pero sí hacia otros usos de la tierra, pues como agrícolas o ganaderos, o sea, así. Yo voy a pegar un par, aprovechando que es el camino, voy a pegar un brinco acá, porque al paso que vamos, no, vamos a usar como simples diapositivas de las 500 que puso el camino. Entonces, hay una cosa que es muy sensible para todos, el agua. Toda la sociedad tiene claro que necesita el agua y los bosques interactúan muchísimo, muchísimo y de muchas maneras con el agua. Entonces, una pregunta muy importante que tiene la sociedad es, ¿qué va a pasar con el agua si cambiamos los bosques? ¿Qué pasaría en Colombia si quitamos todos esos bosques que les hemos mostrado con el agua? Y cuando yo digo con el agua, no es solamente con el agua para beber, o para hacer cerveza, para usos tan importantes, sino el agua en la forma en que nos llega el agua. Porque es que el agua puede ser una agua muy buena, una agua muy mala, depende como ya, en Mocó y en Manizales el agua acaba de causar tragedias, porque hubo crecientes, súbitas, grandes, que tomaron por sorpresa mucha gente y causaron grandes tragedias. Esos son crecientes, eso es problema asociado con el exceso de agua. La falta de agua es otro problema, hemos oído noticias terribles de niños muriéndose de desnutrición relacionada con falta de agua en la guajira, y eso mismo pasa en muchas partes del mundo. Entonces, no solo es que necesitamos agua, sino que necesitamos que el agua nos llegue de una manera, digamos, controlada. Y ese control lo tratamos de hacer, a veces somos muy presuntuosos, los seres humanos, quiero decir, pretendiendo que podemos controlar eso nosotros todos, haciendo cosas como una represa gigante, etc. Lo cierto es que el funcionamiento de la naturaleza, todos estos procesos que Camilo ilustra acá, exceden con creces nuestra capacidad de controlar las cosas. A veces lo mejor que podemos hacer para que algo funcione bien es ausentarnos. Por ejemplo, en el Amazonas lo mejor que podemos hacer, a mi juicio, para que se mantenga cierto equilibrio hidrológico, ecológico, es no ir. O sea, la mejor medida de gestión puede ser nuestra ausencia. No podemos ausentarnos de todo el mundo, Camilo lo acaba de decir, tenemos que vivir en alguna parte, pero podemos respetar otros lugares. Te estás mordiendo la lengua. Entonces, voy a volver a poner una pregunta que quiero responder enseguida. Y yo la he hecho en varias partes, esto es un experimento social que he hecho en muchos auditorios, y le empiezo a preguntar a la gente de dónde viene el agua, y empiezo desde lo más simple. El agua en mi casa viene de la canilla del agua, listo. Y el agua de la canilla, el agua viene de dónde, del tubo, que viene de dónde, del tanque, que está en dónde, de allí, de otro tanque, del acueducto municipal, veredal, DPS, en nuestro caso. ¿Y de dónde viene el agua? Ah, los más informados, tal vez lleguen a decir, a veces mi sociedad ni siquiera sabe de eso. Ya pues, con el tiempo ya lo saben muy bien, pero la primera vez que se los pregunto, les dejo dudas, dicen, ¿de qué represas viene el agua? ¿Con qué agua se bañaron ustedes esta mañana? Los que hayan hecho... Los que se hayan bañado. Exacto. ¿De dónde vino esa agua? Algunas personas de Medellín no saben qué es agua vino, por ejemplo, de los ríos del Retiro, del embalse de La Fe o de Río Grande, o de Santa... o de La Fe. Piedra Blanca. Piedra Blanca. Exacto. Pero entonces, digamos, uno se puede sentir muy informado cuando dice, viene del embalse. Pero yo sigo preguntando, ¿y de dónde viene el agua del embalse? Ah, viene de los ríos que llegaron al embalse. Ok, ¿y de dónde viene esa agua? La gente casi siempre termina, no tengo tiempo de hacer aquí la encuesta, pero háganla ustedes personalmente. Termina diciendo, ¿y el agua de los ríos viene del nacimiento del río? ¿Quién terminó ahí? Del nacimiento del río, ¿cierto? Y del nacimiento del río, ¿qué carajos es? O sea, ¿de dónde sale el agua? ¿De dónde nace el río? A la gente le suele sorprender lo siguiente, no sé si este es el caso, pero eso a veces es una sorpresa cuando les digo, toda, toda, absolutamente toda el agua que usamos viene del agua lluvia, toda. Toda esa agua lluvia, en el fondo, porque la única manera de que se reabastezcan los ríos, los lagos, incluso los almacenamientos de agua subterránea, la única manera de que eso se reabastezca es que llueva. Si deja de llover sobre los continentes, bastarían unos años para que se secaran completamente. ¿Y dónde llega el agua lluvia? Y el agua lluvia, ahí ya empieza a complejizarse la historia. El agua lluvia viene de la atmósfera y el agua que está en la atmósfera viene finalmente cerrando el ciclo del océano. O sea, finalmente se cierra el ciclo, o sea, los ríos van al océano, el océano manda agua a la atmósfera, y aquí es donde está el milagro. El agua que el océano manda a la atmósfera se devuelve hacia arriba de las montañas. O sea, el único flujo de agua natural del ciclo de hidrógeno que hay en la naturaleza que va para arriba de las montañas es el que va por la atmósfera. De resto, va para abajo, pues, coloquialmente. La gravedad lleva el agua para abajo de los ríos, para abajo, por debajo de la tierra, pero para abajo, en todo caso, hacia el océano. El único flujo de vuelta hacia arriba de las montañas es el que va por la atmósfera. Y resulta que los bosques tienen maneras de afectar ese viaje del agua por la atmósfera muchísimas. Entonces, una cosa potencial, hipotética, que podría pasar es que si uno quita los bosques, dañe ese flujo, o afecte ese flujo de agua que va por arriba. Y quitar agua que va por arriba, incluso existe el término ríos aéreos, o sea, existen ríos que van por el aire, y se pueden observar hoy en día con tecnología, no tenemos, bueno, Camilo, gracias. Hay ríos que fluyen por encima del aire. Hay, por ejemplo, un río aéreo en Colombia muy famoso, se llama el Chorro, el Chocó. Quienes han cuantificado eso, han comparado cuánta agua entra por el aire hacia el Chocó con el caudal, por ejemplo, del río Magdalena en Barranquilla, o del río Atrato, del río San Juan. Y en ciertas épocas del año, fluye más agua por el río aéreo, que el agua que fluye por el Magdalena, o por el Atrato en la salida. Y eso es mucha agua. Entonces hay más agua entrando por esos ríos aéreos. Si uno quita el bosque, una pregunta que tenemos, es que puede pasar lo que ilustra esta figura, que cuando hay bosque, entra mucha agua por encima, y cuando no hay bosque, no estamos seguros, pero es un riesgo, puede pasar que deje de entrar tanta agua por encima. Y si deja de entrar agua por encima, nos vamos a quedar sin agua aquí abajo. Ese es un riesgo súper grande. Ah, estos sí son resultados de nosotros, Molina, Robert, nuestro estudiante que está en Brasil. Estos son resultados en los que él está mostrando cómo cambia la lluvia, por ejemplo, cuando debajo hay bosque y cuando debajo no hay bosque. Les voy a mostrar solo un detalle. Cuando debajo de algún punto, cada punto de estos es un punto aquí en el mapa, cuando debajo de ese punto hay bosque, la lluvia no cambia mucho o no se reduce mucho en grandísimas distancias. O sea, puede uno recorrer miles de kilómetros hacia adentro del continente y sigue lloviendo mucho. Mientras que cuando lo que hay abajo hay bosque, a medida que uno se va adentrando en el continente, pasa lo que muestran estas rayas azules. Y es que cada vez que uno se aleja del océano, la lluvia se va volviendo menos y menos y menos y menos y menos. Eso quiere decir que se va habiendo menos y menos y menos agua a medida que uno está más y más lejos del océano. Estos son datos de observación. Esto todavía no es concluyente, pero en ese tipo de cosas andamos. El mensaje sencillo de todo lo que acabamos de decir es hay una idea vieja que le enseñan sobre todo a los biólogos, nosotros discutimos mucho con biólogos, que es la siguiente, no sé si hay biólogos, y es que les enseñan que donde hay un bosque es porque llueve mucho. Es decir, la lluvia abundante es la causa de que haya bosque. Lo que yo les estoy diciendo es al revés. Lo que yo les estoy diciendo es que también es al revés. Es que también es que donde llueve mucho es porque hay un bosque cerquita o porque hay un bosque debajo. Las relaciones en los dos sentidos. Y eso es relativamente novedoso y eso se está discutiendo mucho y en esa discusión estamos. Simplemente haría un complemento de la idea como para hacer alguna aclaración. Y es que no es cualquier bosquecito chiquito, que eso es también delicado en este contexto. ¿Cierto? No es que, o sea, de lo último que acabo de decir, Juan Fernando, donde hay un bosque llueve mucho o llueve más por efecto. Eso está en discusión, pues, mucho todavía, pero por el funcionamiento mismo del bosque. Pero no es que si yo tengo una finca y necesito regar un cultivo, entonces pongo dos, tres cuadritas de bosque a ver si aumento la lluvia. Eso no funciona así. Y parece chiste lo que yo estoy diciendo, pero es muy delicado porque es que se necesita una extensión suficiente de bosque continuo para que este mecanismo que ilustramos con esta figura funcione. La única línea que Juan Fernando nos escribió aquí y que a mí me parece muy importante también es esta de este otro color. ¿Qué no me parece? Rojo. Rojo. Listo. Esta línea roja, fíjense, esto es aquí lo que muestra es distancia desde el océano hacia adentro, siguiendo este caminito de aquí. Estas rojas no son bosque, pero es viento que se va moviendo hacia el bosque y la lluvia va creciendo a medida que aumenta la distancia con el océano. Eso es muy importante. No es solamente lo que pasa cuando yo estoy encima del bosque, sino hacia dónde va el agua. Hágan de cuenta que, de manera muy coloquial, y no lo pueden decir por fuera de aquí, hágan de cuenta que este bosque, o sea, es que hablaba Juan Fernando. Entonces también es muy importante cuánto y dónde está el bosque. Aquí son solamente unos ejemplos que nosotros ponemos de algunas líneas trayectorias de viento que llevan agua de ríos. Pero esta agua también entra hacia acá, ¿cierto? O esta agua también entra hacia acá. Entonces a nosotros nos importa mucho que haya una masa continental, una masa continua, grande de bosque para que este mecanismo se mantenga activo. A mí pues, ¿cómo qué me importa que estén sembrando sodio y habrá aquí abajo? A mí sí me importa. Pues, a todos nos debe importar por razones éticas, pero por razones prácticas. Para poder abrir la canilla y bañarse, se necesita que este bosque exista. Y que exista en una proporción suficiente, no son dos o tres cuadritas. Y que exista de manera continua en el espacio funcionando apropiadamente. Ahora, si nos alcanza el tiempo, mostramos algo que desde el punto de vista global nos lleva también a pensar que ya los bosques puede que no estén funcionando del todo tan apropiadamente. Esta parece una charla apocalíptica, pero no del todo. Hay cosas que hacer. Sigue el caudal. Hay gente que piensa en vista de lo que estamos diciendo. Yo me incluyo ahí porque una de las preguntas más importantes que tiene la humanidad hoy en día es exactamente cuánto bosque necesitamos sobre los continentes para seguir teniendo agua en los continentes. No sabemos. Pero mi intuición y la de mucha gente que estudia estas cosas y hay debate, por supuesto, siempre lo hay, pero mi intuición es que se necesita bastante. Es decir, la vida en Colombia, en este país, va a ser muy distinta si llega a pasar que deje de existir el Amazonas. El bosque, quiero decir, del Amazonas, o el bosque del Chocó. Y por ejemplo, nos enfrentamos a decisiones de nuestros gobernantes como que en grandes porciones de la selva chocohana están cambiando el bosque por otra cosa, por ejemplo, por palma para aceite, ¿cierto? Esa es una decisión muy delicada. Yo no sé si los que toman esas decisiones están al tanto de lo que hizo en el largo plazo puede significar en términos, por ejemplo, de disponibilidad de agua. Yo me temo que puede significar mucho. Me temo que quitar el bosque del Chocó puede convertir esa zona en una zona muy distinta. Miren toda la costa oeste de Sudamérica. La costa oeste de Sudamérica es casi toda un desierto. En Chile hay un desierto. En Lima queda en la costa oeste de Sudamérica y queda en un desierto. La única parte de la costa oeste de Sudamérica donde hay mucho bosque es en nuestro Chocó. Y es donde llueve mucho. Entonces, en la visión aquella tradicional que les dije nos van a explicar que ahí hay mucho bosque porque llueve mucho. Lo que yo les estoy diciendo es que a lo mejor también es al contrario. También es que ahí llueve mucho porque hay mucho bosque. Si este tipo de cosas funcionan y si tenemos razón a veces uno quisiera no tenerla lo que puede pasar es que si dejamos de tener el bosque dejemos de tener tanta lluvia como tenemos. Eso es muy importante por ejemplo para las personas que gestionan el agua. Uno de los sectores al que nosotros nos hemos tratado de aproximar es al sector eléctrico porque tienen mucho poder económico e influencia política y reconocen mucho el valor del agua. Yo no sé si a todos aquí les tocó el apagón del 98-92. A mí me tocó comer arepa que sabía que era ese petróleo y decía que había que ir a comprar petróleo a la tienda para calentar la arepa en un bobón de petróleo y la arepa quedaba pasada como si era calentado la arepa en un móvil. Así. ¿Por qué pasó el apagón del 1991-92? Porque no alcanzaba el agua que llovía en Colombia. O sea, lo que llovía en Colombia no alcanzaba para abastecer los embalses, para generar la electricidad y para el agua de consumo, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno tuvo que tomar una medida súper drástica que fue con apagones controlados, etcétera, y eso tuvo perjuicios los que quieran y le costó a este país una cifra incontable de dinero si uno quisiera pensar solo en el dinero que ni siquiera es lo más importante. Les voy a pintar un escenario. Antes del 91-92 imagínense que un profesor barbao, medio peludo, con la camisa por fuera, va donde el ministro de energía y medio ambiente y le dice vea don ministro yo voy a contar una historia que es importante para este país estamos midiendo la presión atmosférica en Tahití ¿alguien sabe dónde queda Tahití? Por ahí en el medio del pacífico ecuatoriano estoy midiendo la presión atmosférica en Tahití y estoy midiendo la presión atmosférica en Darwin que es una ciudad al norte de Australia y estoy comparando la diferencia de presión que hay entre Tahití y la diferencia de presión que hay en Darwin y haciendo unos análisis estoy concluyendo que eso supone un riesgo para el abastecimiento de agua en Colombia ¿ustedes qué creen? que le diría el ministro uno está loco estos profesores que viven haciendo investigación inútil en la palomera de la universidad de Antioquia y después uno le dice eso se llama o eso tiene que ver con un fenómeno que se llama el fenómeno del niño es un fenómeno de interacción o sea no atmósfera en el que se debilita la senda de Walker es decir se debilitan los alicios se debilita el chorro del Chocón el chorro de San Andrés el transporte de humedad hacia Colombia el ministro en ese momento ya se ha ido y se va pensando este man no sabe cómo es el mundo real porque es que en el mundo real lo que importa es el valor del dólar el valor del barril del petróleo esos son los datos importantes este me está hablando de una cosa esotérica el niño fue una cosa más o menos esotérica hasta que nos castigó así de duro cuando nos castigó así de duro la sociedad empezó a tomar conciencia y los gobernantes de que el niño sí es importante ustedes tienen la noción de que el fenómeno del niño es importante para Colombia yo creo que sí en las noticias sale viene el niño se fue el niño viene la niña se fue la niña viene la niña y nos costó 8 billones de dólares más o menos nos costó la niña del 2011 8 billones de dólares más o menos nos costó la niña última que llamó el presidente maldita niña se acuerdan de eso en las noticias y antes de eso tuvimos otro que el presidente llamó o los medios de comunicación maldito niño que nos costó otra cantidad de eso eso se volvió un tema importante y por ejemplo en EPM hay una gente que yo cariñosamente llamo ha sido contratada para la labor de niñeros EPM tiene niñeros profesionales gente que ha estudiado mucho ese fenómeno y tal y su trabajo o uno de sus trabajos importantes consiste en estar pendientes del niño y la niña niñeros de ver si viene el niño cuando viene la niña si viene y que le va a hacer eso a los caudales que llegan a los embalses que ellos convierten en beneficios para la sociedad y en beneficios económicos también entonces son niñeros profesionales pendientes del fenómeno a eso no se le paraba bolas en este país antes de que nos costara lo que nos ha costado ya tomamos conciencia de eso y se volvió un fenómeno atmosférico toda esa historia legoteca importante yo creo que los bosques son como el niño y la niña me temo que estemos esperando a perder los bosques que tenemos en Colombia para darnos cuenta de su importancia ojalá no pase porque quien sabe si nos podemos devolver todo nuestro esfuerzo apunta como ojo que es importante todavía algunos nos consideran muy esotéricos por decir esto que les estamos diciendo nosotros creemos que no tratamos de tratamos de advertirlo de una y de otra y de otra y de otra manera por ejemplo una historia que nosotros contamos de un artículo que nos han rechazado cinco veces inclusive hoy ahorita recibió un email diciendo que no mándelo a otra revista bueno ahorita lo vamos a mañana lo mando a otra revista en ese artículo escribimos un título que se llama el concepto bosque embals no le cuenten a nadie pero nosotros estamos tratando de defender o de proponer un concepto científico que básicamente resume que los bosques son como embalses naturales o sea hacen lo que hacen los embalses artificiales pero mejor y por su cuenta sin nuestra intervención uno para que hace embalses artificiales para no tener inundaciones los embalses contienen las inundaciones recogen el agua y evitan la inundación aguas abajo y los embalses también evitan la sequía en el sentido de que cuando no está lloviendo por allá abajo yo libero el agua que tengo en el embalse y le doy agua a la gente entonces construimos embalses para que haya menos crecientes y sequías menos graves nosotros tenemos varios trabajos en donde lo que estamos encontrando y tratando de publicar a pesar de lo difícil que es eso estamos tratando un poco de decir que los bosques hacen eso más eficientemente naturalmente gratis sin necesidad de contratar todos los ingenieros que se necesitan para que manejen un embalse etcétera 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 si llegamos a producir suficiente evidencia de eso y convencer por ejemplo a tomadores de decisiones y yo fuera el gerente del PM y yo fuera convencido de eso empezaría a pensar en los bosques o sea así como es importante construir un embalse en algún caso puede ser importante para incluso para el negocio proteger un bosque muy grande porque de ahí de alguna manera vienen todos esos servicios venga aquí yo tengo además una historia que contar a propósito de eso yo es que esto me lo encontré por la tarde después de que le había mostrado la presentación a Juan Fernando y me gustó mucho entonces yo dije la pongo porque la pongo y cayó bien a propósito pues como de lo que estábamos mencionando por un lado que siempre ya salen las conversaciones y por otro lado pues como lo de la duda como así si está lloviendo más yo para qué tengo que preocuparme si está lloviendo más es porque esto estaba más arriba pero realmente el barco se estaba bajando ya yo creo que nos va a tocar ir cerrando pero entonces yo quería a propósito de lo que decía Juan Fernando esto es muy largo muy largo contar una historia aquí que es una anécdota real de investigación a propósito de la última idea esto sí parece una troba que dijo Juan Fernando que fue si yo fuera el gerente de EPM invertía en la conservación del bosque allá arriba pues resulta que en otro trabajo que hicimos en el campo en el que Jessica sufrió un montón porque ella era la que iba al campo a medir por allá de donde viene de manera intermedia no de los ríos aéreos pero de manera intermedia el agua de la mitad del acueducto de aquí que es la cuenca del río Grande entonces estábamos midiendo cuál es el papel hidrológico de imagínense este dibujito diferentes tipos de cobertura vegetal desde bosques muy desarrollados como este que se ve aquí hasta potreros que es un uso común del acueducto un uso común de la tierra en esa región cultivos agrícolas etc para sintetizar esta figura básicamente lo que dice esta figura es que la vegetación natural es mejor regulando la hidrología lo que está diciendo Juan Fernando es regular es decir que la liberación de agua en épocas de mucha lluvia no sea tanta y que la liberación de agua en épocas de poca lluvia no sea tan poquita en términos generales la vegetación natural que sería como esta mitad es mejor que la vegetación más intervenida que sería como cultivos agrícolas tradicionales y en fin pero una cosa que nos sorprendió muchísimo es que claro tenemos la concepción de el bosque maduro grande porque es el fundamental entonces si yo fuera el gerente de EPM o el director de una corporación ambiental que eso se hace yo me concentro en ir a comprar los terrenos que ya están en bosque conservado pero una cosa que encontramos nosotros es que no necesito yo estar en este estado allá que se demora 40 o 50 años para llegar a ese punto si yo empiezo conservando desde terrenos recién abandonados de la agricultura 4 o 5 años después de que fueron productivos de manera muy intensiva o sea lo que convencionalmente se conoce como rastrojos muy rápidamente yo puedo conseguir regulación hidrológica ¿qué es eso? garantizar agua en las quebradas el acueducto de nosotros aquí en Medellín está más o menos garantizado aunque no del todo ahí les dejo el sustito pero en los municipios en los acueductos veredales a veces se secan a veces se quedan sin agua los pueblos ¿por qué? porque en épocas de verano no hay agua suficiente en las corrientes si los esfuerzos se enfocaran en empezar a conservar desde aquí hacia allá la cosa sería muy interesante pero fíjense la historia porque es que esta es la anécdota las fotos están en blanco y negro cuando Jessica estaba yendo a medir aquí era donde nosotros hacíamos nuestras mediciones había bosques este pedazo no se ve en todo clara la foto es un rastro un elechal como cuando uno camina con un rastro que hizo raya horrible culegras de todo pero desde el punto de vista hidrológico es muy importante esto era una semana fueron ellos a la semana siguiente a medir y esta era la historia esto estaba completamente pelado le metieron tractor y arrasaron con todo en una semana este pedacito de bosque es este pedacito de bosque porque la idea está claro yo tengo que conservar el bosque este pedazo yo lo conservo para garantizar el nacimiento de agua pero el resto absolutamente arrasado y esto hay otra historia que no es exactamente en este sitio pero esta escena uno la veía por ejemplo en finales de abril mayo caían unos aguaceros pero terribles acuérdense al principio los sedimentos del río Magdalena ¿de dónde salen los sedimentos del río Magdalena? de aquí ¿cierto? de aquí mismo esto es la quebrada de no sé qué que va a dar al río grande eventualmente que va a que concluye con el río Medellín que se vuelve en el force después en el chile después en el cauca después en Magdalena y después en Barranquilla aquí es donde empiezan las acciones entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros digamos como academia mostrar esta historia a quienes deben tomar las decisiones y luchar para que no sueca que tampoco es tan fácil pero ahí vamos entonces la idea para concluir es que pues para concluir este pedacito de la historia pero no la charla es que no hay necesidad no hay necesidad de esperar hasta el bosque podemos empezar a tomar acciones desde aquí desde el rastrojo y no estamos diciendo bueno esto después se volvió un cultivo de papa unos meses después no estamos diciendo que se deje de sembrar papa porque aquí todos comemos papa no estamos diciendo que se abandone la ganadería porque la mayoría de aquí tomarán leche y comerán queso ¿cierto? y carne pero pero ¿dónde lo hacemos y cómo lo hacemos? ¿dónde priorizamos que conservemos este tipo de cosas? ¿dónde es estratégico hacer eso? eso nos va a garantizar el trabajo a nosotros no nos hagan más ¿cierto? identificar dónde pasa dónde es necesario hacer este tipo de acción bueno paro conclusión si voy a decir una conclusión que tal vez no se han imaginado después de que concluyamos creo que hay escuas ¿cierto? no sé yo no sé sí bueno una conclusión que tal vez no se habían imaginado es que todo esto que hemos dicho le apunta a decirles que la relación entre cima la hidrología y el bosque es más estrecha de lo que la mayoría de la gente se imagina y nuestro trabajo le apunta a tratar de explicar mejor cómo es esa relación todo lo que voy a decirlo a nivel personal y Camilo verás si se une todo lo que yo sé de hidrología climatología relaciones entre entre los bosques y la disponibilidad de agua la ocurrencia todo lo que yo sé en ese sentido es más o menos consistente o es muy consistente con la idea de que hay que conservar los bosques que tenemos en Colombia de que esas grandes extensiones de bosque no estoy hablando de los dos o tres árboles que hay en la fila estoy hablando de esas grandes extensiones de bosque esos son ecosistemas más estratégicos de lo que tal vez la sociedad reconoce y de lo que tal vez los tomadores de decisiones reconocen perder eso conlleva un riesgo a mi juicio gigantesco eso quiere decir que ahí hay un peligro pero también hay una gran oportunidad porque es que Colombia tiene mucho bosque entonces tenemos la grandísima oportunidad de conservar eso y hay personas que creen que la sociedad siempre va en el camino como hacia lo peor yo estoy como optimista de base en ese sentido y un ejemplo que suelo usar es que los niños de hace 20 años o los niños de hace 30 años no tenían idea de que era reciclar a la gente no le importaba tirar basura en la calle hoy en día yo creo que eso es distinto la gente que tira basura en la calle es menos porque hemos aprendido cosas la sociedad así aprende a veces más lento de lo que quisiéramos entonces yo de todas maneras por ejemplo tengo un hijo chiquito allí está mi esposa y tenemos un hijo de un año y medio al que por ejemplo yo le voy a contar historias del bosque y le voy a tratar de enseñar sobre la importancia del bosque si muchos niños aprenden cosas de esas a lo mejor los tomadores de decisiones del futuro lo van a ver distinto lastimosamente yo si no confío tanto en nuestros tomadores de decisiones presentes porque tienen esa formación de los niños de hace 30 años los niños que tiraban basura a la calle y ensuciaban no tenían esa conciencia ambiental que tienen los niños de ahora entonces yo creo que en ese sentido la cosa puede mejorar puede ir en dirección mejor aprendemos más sabemos más hay que pensar más sobre el valor de los bosques yo no me arriesgaría a perder si yo fuera yo le suelo exponer el tiempo a los estudiantes si yo fuera el rey del mundo que ojalá nunca exista pero si no fuera tomaría la decisión mi primera decisión de rey del mundo sería firmar una cosa que diga a partir de este momento los bosques grandes naturales que hay en el mundo en Amazonas en Congo en el sudeste asiático en Siberia en esos bosques no se pierde un árbol más hasta nueva orden todo el desarrollo de más que vayamos a hacer lo buscamos como hacerlo en otro lado hay espacio pero en los bosques dejen los espiertos eso haría yo no soy el rey del mundo nadie lo es afortunadamente para darme una idea de cómo pienso en ese sentido bueno yo creo que ya los que han ido a la oficina de nosotros sabrán que siempre yo tengo que contradecir a Mampel de alguna manera pero yo no voy a profundizar mucho en la cosa pero a veces yo no soy tan optimista porque así tomáramos la decisión de conservar hay cosas que están pasando que me las salté aquí que así queramos o no están amenazando los bosques globales bueno pero yo voy a aprender de optimismo algún día en la vida de todas maneras hay que hacer lo que esté al alcance de nosotros para garantizar que esa conservación si ocurra yo creo que paramos por ahí pregunta no dale que no se oye por allá buenas noches yo les quiero preguntar con respecto a la experiencia que tienen ustedes con los bosques pues a nivel mundial se está dando mucho la tendencia en la arquitectura de utilizar jardines verticales sobre todo por el tema de la contaminación del aire se la tenía en ciudades como en creo que es en Berlín varias ciudades en Alemania ya por regla gubernamental toda arquitectura tiene que tener implícita en su diseño algo de jardines verticales los techos y todo eso ¿qué tanto puede beneficiar eso en ciudades donde ya es casi imposible pues sembrar más árboles o que ya están súper deforestadas llevar esa parte de la arquitectura como a centrar algún tipo de planta que sea beneficiar tanto para el aire o sea ¿sí sería realista pensar que eso también ayudaría a generar algo de lluvia o sería solamente como con respecto a la idea la respuesta corta en términos de lluvia y de lo que aquí hemos dicho yo creo que no porque son escalas distintas un poquí aquí no es como que una no he dicho una coloterina no es invierno un árbol tampoco hace llorar es un bosque estamos hablando de bosques grandes por otro lado el tema de los bosques en la ciudad o de la vegetación en la ciudad los árboles y la calidad del aire yo voy a sugerir allá hay una súper experta en calidad del aire en el valle de Aburrá en todo eso que nos está preocupando al otro a lo mejor quieren hacer un no doy porque quiero de calidad del aire en el valle yo creo que sí yo la conozco yo muevo mis influencias y porque ese es un tema que nos interesa y que está estrechamente relacionado con tu pregunta o sea también existe la noción de que es bueno llenar la ciudad de árboles y de plantas y de poner los techos verdes y de pintar los techos de blanco y cosas de esas y no necesariamente voy a dejar la duda de que puede que eso sea bueno pero hay que estudiarlo en cada caso porque las consecuencias pueden ser lo contrario de lo que te estás imaginando ¿por qué? ella dice no te vayas a perder no se pierdan el hoy porque quiero de calidad del aire que me va a llegar a para que hablen de esas cosas eso está grabado bueno listo no necesariamente es bueno es bueno que haya habitación en las ciudades pero enfriar una ciudad demasiado puede volver a la sociedad un suminero de aire donde se estanca en contaminación te voy a decir hasta ahí por ahora yo a propósito de la pregunta si quería agregar que una de las cosas importantes o muy interesante algo ahí yo solamente quiero hacer como un comentario adicional a lo que digo porque voy a dar un mensaje que acaba o sea no es que se ha entrado a los cuales por ejemplo en una ciudad como esta soy amada entonces nunca puede ser mensaje pero quizás si eso es lo único que uno cambia en este momento en este valle si puede traer consecuencias no tan buenas o sea si las emisiones siguen siendo las mismas si seguimos contaminando igual y decimos que la solución está en sembrar árboles y que con eso vamos a resolver este problema quizás los árboles jueguen un papel que no es tan beneficioso en términos de sacarlos como unidad de los padres como dijo Juan ahorita el problema de la lluvia es en un cascario aquí la vegetación tiene un papel diferente del cual al parecer era hablar en la casa eso lo tomo como aceptado si ya en línea pues como de lo que estaban diciendo yo creo que un reto interesante que tenemos en la ciudad pero también en las zonas rurales pues que la única función de los bosques nosotros nos concentramos hoy en esa no es el agua cierto hay unas funciones de biodiversidad hay unas funciones de almacenamiento de carbono en la ciudad hay unas funciones de atrapamiento de contaminantes digamos yo no les recomiendo que coman más los cogidos de la avenida oriental porque eso está exacto entonces la vegetación urbana tiene muchas funciones que no son necesariamente digamos relacionadas con la lluvia pero si si funciones por ejemplo relacionar funciones hidrológicas a partir de la evaporación del agua de que permiten la infiltración de agua en el suelo entonces los ríos y las quebradas se crecen menos etcétera eso puede ser otro otro tema pues yo me siento en el público cuando abro y la hable y digo alguna cosa de los bosques urbanos pero tener bosques urbanos es necesario desde el punto de vista de biodiversidad ¿cuánto y cómo? ahí está la clave para una ciudad como la nuestra bueno 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 Yo estoy leyendo por ahí sobre el tema del cinturón verde, que es un tema que en la China no han utilizado para empezar a acabar con ese desierto a través de un cinturón que avanza, que va generando bosque en estos sitios. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué tan viable es para aplicar la pílula? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, otra vez para la charla de la calidad del aire, porque es del Valle de Aburrá, nuestra historia y los bosques... Pero yo creo que él estaba preguntando como de todo el país, ¿cierto? Como de reforestación de escala grande. Ah, no, todo el país. Como de reforestación de escala grande. Ya, ya. Entonces, en el Valle de Aburrá, pregunta para... Bueno, lo doy porque quiero decalear el aire en el Valle de Aburrá. En el gran territorio del país, yo comenzaría por algo sencillo. Una decisión que podría tomar un gobernante de Colombia sería definir una política de cero deforestación. Por ejemplo, por razones de gobernabilidad, que un gobernante diga cero deforestación en Colombia no significa que eso es lo que va a pasar. Pero posiblemente sí significa que sea menos que la que pasaría sin esa política. Yo comenzaría por ahí. Yo creo que eso es sano. De ahí hacia avanzar a tener menos bosques... Lo podríamos pensar, pero es que de todas maneras necesitamos espacio para que la gente desarrolle otras actividades que no se pueden desarrollar en el bosque. Entonces, yo en principio trataría de no perder el bosque que tenemos. Y una manera de hacer eso es firmar una política que dice, vamos a hacer desarrollo rural. Claro que sí, claro que queremos eso, claro que se produzcan alimentos, claro que la gente tenga donde desarrollar sus actividades y sus actividades productivas y que se gane dinero. Es que no estamos en contra de nada de eso, pero por favor hagámoslo en el montón de territorio que tenemos que no tiene bosque. Esa sería como mi recomendación. Hacer crecer más el bosque, yo en principio no pensaría en eso, pensaría en no perdamos lo que tenemos, por lo menos. Última y ya, como para aclarar una cosita y es que a veces se puede confundir reforestación con regeneración del bosque natural. Reforestar, es decir, ir y sembrar un bosque artificial que no es un bosque de una sola especie, eso es una cosa muy distinta a propiciar la regeneración del bosque natural. Parte de lo que mostrábamos como el papel de los bosques con la lluvia, los autores originales de esa teoría también hablan que son los bosques naturales los que cumplen esa función. O sea, yo no puedo ir a decir que voy a reforestar todo el orinoco en palma de aceite que parece un bosque, o sea, uno entra allá y las ramas están encima, no entra el sol y tal, o a reforestar el teca, pero un cultivo específico todo en hileras, porque es que eso no funciona como un bosque, eso funciona como un cultivo agrícola. Entonces, lo que hay que hacer es propiciar, si lo que se quiere es hacer las cosas que estábamos mencionando ahora y Juan Fernando explicó muy bien, es propiciar la regeneración del bosque natural que funciona muy distinto a un bosque plantado, que a mí ni siquiera me gusta llamar eso bosque. Eso es un cultivo, un cultivo de árboles, pero es un cultivo al fin y al cabo. Igualmente la cuchara, me quiero mirar ahí a la pregunta, pero en otro sentido, por un librito que estoy leyendo, vos decís, listo, le damos tranquilo, si le dejo tranquilo un área más grande, una parte de colestada o una sabana que brinda con el bosque, ¿la sabana se come el bosque o el bosque se come la sabana? Ah, eso es una pregunta súper buena. Si dejamos tranquilo nuestra ausencia, lo que permite es que los ecosistemas se vayan hacia estados que son estables. O sea, una sabana no es mala, un pastizal no es mala, hay pastizales naturales, sabanas naturales, eso funciona muy bien en la naturaleza, pero lo que va a pasar con nuestra ausencia es que se van a suprimir las perturbaciones antrópicas que desestabilizan la cosa. Entonces, uno puede tener una zona de bosque natural, seguida de una zona de sabana natural, seguida de algún pastizal natural, seguida de todos los cultivos que queramos, humanos ahí sí, con tractóricos de todo, pero no meternos allá, porque si lo dejamos tranquilo, ni la sabana se va a comer al bosque, ni el bosque se va a comer a la sabana. O sea, eso no es estático. Bueno, no comer, pero cuando tienen para crecer un mes, sigo que... O sea, hemos dicho, la respuesta es crecer. Se puede dar la situación en la que ninguna de las dos crezca más, sino que llegue a un punto como de equilibrio, como que llegue a un punto en el que el bosque va a tener un límite más o menos natural y la sabana también. Cuando no es estable, entonces sí se pueden desencadenar procesos como el que te estás imaginando. Cuando uno lo desestabiliza, puede desencadenar un proceso de sabanización en el que la sabana vaya avanzando, comiéndose entre comillas al bosque, pero ese no es necesariamente el caso. O sea, se puede dar el equilibrio y ese equilibrio requiere en gran medida de nuestra ausencia. Yo voy a dar la respuesta de científico, depende. ¿Es cierto? Esa es. No hay una regla general que diga quién queda dónde, sino que eso depende de las condiciones que haya en este momento. Depende, por ejemplo, de la viabilidad del banco de semillas del bosque, de la presencia de dispersores de semillas de los árboles, del régimen de fuego natural, por ejemplo, ¿cierto? Depende de muchas cosas, como de la dinámica natural o de qué tan perturbado esté el sitio. En esta misma región donde yo les estaba contando, hay pedazos que han sido rastrojos desde hace 100 años. Yo no esperaría que en 100 años usted ya tenga un bosque maduro natural grande. No alcanzó a llegar hasta allá, porque el suelo estaba tan degradado que ahí quedó en ese punto. Entonces la respuesta depende de las condiciones en las que estén esos dos ecosistemas ahí alternantes. ¿Viste? Gracias. Ahora sí viene lo bueno que es jazz. Bueno, para cerrar entonces, invitarlos a lo que es la próxima semana. El día martes viene Carlos Molina, que es presidente de la Sociedad de Antepidemia de Astronomía, confinito pero sin fronteras. El día jueves viene Johan Suárez, que es de la Universidad Nacional de Medellín, con paradojas lógicas para dormir. Muchas gracias a todos. Queda la música. Quiero, ya es en vivo. Ya, ya es en vivo. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a ustedes. Suérez que aplausos. 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 Aplausos.